No se pierda en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano de esta semana las siguientes informaciones. ¿Cómo influirá el trabajo de las iglesias en México tras la elección de Andrés Manuel López Obrador? Le contamos en esta edición. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, le pidió perdón a los homosexuales en nombre del Estado. Esto ha generado una serie de reacciones entre diputados conservadores. Hablaremos con uno de los expositores de Expolit, uno de los eventos cristianos más importantes. Recuerde sintonizarnos por medio de enlace el sábado a las cinco y media de la tarde hora de Centroamérica o por medio del canal de televisión de su preferencia en todos los países de América Latina.